La situación de las finanzas públicas no está para presumirse. Aunque en papel el gobierno cumplió con su meta de ingreso en el primer trimestre de 2020, porque la recaudación de IVA e ICR fue en 5% mayor a la estimada, el excedente no pudo compensar la caída en los ingresos petroleros, que quedaron 40% por debajo de su meta trimestral. Y en realidad esta pérdida sería de 52% si no tomamos en cuenta que el gobierno hizo en el trimestre una transferencia directa a Pemex por 16 mil millones de pesos. Hasta el momento nada indica que en los próximos meses las cosas mejoran. Diversos analistas prevenen una caída de 8.2% del PIB para 2020, mientras que el gobierno calcula una contracción de apenas 2.9%. La realidad es que esto hará que se pierdan todavía más ingresos públicos. Ya se escuchan voces que piden un aumento de impuestos. ¿En qué los van a gastar o invertirán en proyectos y programas como Dos Bocas, que no son costo efectivos y no mejorarán la vida de los ciudadanos? En el primer trimestre del año, los ciudadanos aportamos a la bolsa del sector público 69 pesos de cada 100, mientras que los ingresos petroleros aportaron solo 9 de cada 100. Y aún así, por el lado del gasto, la petrolera siguió siendo la prioridad de inversión para el gobierno. De cada 100 pesos que el sector público invirtió en este primer trimestre de 2020, 46 pesos fueron para Pemex. Eso no parece justo ni sostenible. Acabamos de subir en Yome Sumo nuestra plataforma de discusión de finanzas públicas, los datos y evidencias que sostienen lo que acabo de decir. Es todo un desafío. Los especialistas que participan en Yome Sumo están listos para opinar sobre las decisiones urgentes y prioritarias que debe estar tomando el gobierno en materia de finanzas públicas. Ahora solo faltas tú que te asumes a la discusión y que motives a las autoridades para que propongan medidas y acciones. Todo en una misma plataforma. Te invito a sumarte en yomesumo.mexicoevalua.org. Gracias por ver el video.